...en Sky, bueno... Con ese señor... Sí, con ese... Querido compañero, ¿no? Imagen de Mbappé en el aeropuerto, hoy... La terminal ejecutiva, a llorar... 7 y 27 de la tarde... ¿Es un hotel alojado? No, esta es su casa... ¿Cómo? ¿Tiene casa ya? Muy bien... ¿Pero amueblada y todo? Sí, habitable... Cuatro detallitos, habitable... Ha tenido siete años... Ha tenido siete años... Cuatro detallitos... Cuatro detallitos... Un grupo sueldo... Es el fichaje que se ha hecho de la noche de mañana, ¿eh? Se la había olvidado a dos amigos... Lo tenía planificado... Lo tenía planificado, ¿eh? Siete años en los muebles puestos... Bueno... Por fin ha quitado la sábana en el sofá... Ha desembalado las cámaras... Esta es la imagen de Mbappé... Saliendo la primera vez que pisa a España... Como jugador del Real Madrid... Madrid... Esta es la manga que debe ganar... Está ahí detrás... Me cuesta un poquito, ¿eh? Pero es Kilian... Va Manolo, ¿no? Sí... ¿Está claro? Te vas a acordar de él... Aquí está Marcos... Marcos Benito... Marcos Benito, sí... Bienvenido a Madrid... ¿Has dicho Manolo? ¿Has dicho Manolo? No, el chofer... ¿Es Manolo el chofer? Es un empleado del Real Madrid... ¿Empleado del Real Madrid? Sí... ¿Y a la derecha? A la derecha... No lo distinguí bien... Pero... El que va conduciendo, sí... Es Manolo... Vale, vale... Eh... Mira, mira, ahí está... Sí... Ahora sí... Ahora sí... El que va de copiloto... ¿Iba solo detrás, Mbappe? Sí... Iba... ¿Iba solo? Su familia iba en otros coches también... Coches, furgonetas... Parece... Parece mentira, pero... Ya está en Madrid... Ya está aquí... ¿De qué años ves? Llegó el día... Digo, hasta que no le vea yo ahí... Mañana, mañana... Va a esperar hasta mañana, ¿eh? No... Va a dar emoción a esto, porque... ¡Déjate! ¡Déjate hasta mañana a las doce! ¡O no queda! 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 ¡O no queda debajo del brazo! ¡O no firme, no! ¡Efectivamente! ¡Dictac! De la mañana estamos, ¿eh? En directo... Ya, a las nueve de la mañana... ¿Me dirás perdón o no? Esa es la gran pregunta... No tiene que pedir perdón... A ti, Marcelo el primero... No, no, yo creo que sí... Perdón... Marcelo el madridista... Y al madridismo segundo... Marcelo el primero y al madridismo segundo... Marcelo el primero y al madridismo segundo... Los años que os esperan... Pero, si vemos lo que han sido estos siete años... Eso es... ¿Vale? Empezó... Posible... En dos partes lo... En dos partes... Sí, porque son siete años... Eh... Lo he dicho... En resumido... Pero es la primera parte... Desde que... José Luis lanza el nombre de Mbappé... Eh... Los... Simplemente tres primeros años de Mbappé... Y el Chiriquito... En marzo de 2017... Un joven de 18 años... Deslumbraba el mundo... Eliminando al City de Guardiol... Si se pasa... Quieren Mbappé... ¡Sí! ¡Sí! Y el Madrid... Puso el foco sobre él... Por primera vez... Mbappé... Es un objetivo prioritario del Real Madrid... Exclusiva Jugones... Piden 120 millones de euros por Mbappé... Florentino... Te toca... Pero el dinero y su procedencia parisina... Decantaron la balanza... Hay una oferta... Astronómica del PSG... ¡Sí! 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 Aunque lo que no se puede borrar... Son... Los recuerdos de la infancia... Mientras Modric gana el Balón de Oro en 2018... Hay miradas que lo dicen todo... Porque tres años después de fichar por el PSG... Mbappé... Toma la decisión... Mbappé solo quiere fichar por el Real Madrid... Ni la premia es mi historia... Florentino... Mayra por Mbappé... Este... ¡Verdad! Le queda año y medio de contrato con el club parisino... Y el madridismo está ilusionado... Yo voy... Yo voy con la mascarilla... Y digo... Que bueno... No me reconoce nadie... Y digo... ¡Cresi! Ficha Mbappé... Y que contesta... ¿Eh? Que quede contesto... Tranquilo... Y ahora sí... Por segunda vez... El Madrid pasa al ataque en el verano de 2021... Pero el Real Madrid ha ofrecido... 200 millones de euros... El emir... O sea el PSG... Sigue sin contestar... Mbappé... Está... Hundido... Y todo vuelve a la casilla de salida... En el Madrid me cuentan... Que la carrera... Empieza de cero... El madridismo sueña... Con que Mbappé llegue libre... Pero pocos días antes del final de su contrato... Mbappé se plantaba en Madrid... Junto a Rafi Ramos... En el Real Madrid están... Sorprendidos... Y ojo a la exclusiva de Pedrerol... 15 días han cambiado cosas... El Real Madrid se descoloca en los últimos días... No se ha firmado nada... Y el ritmo de la película... Ahora lo está manejando Mbappé... Y la cosa se empieza a poner fea... ¿Cómo está el fichaje... De Mbappé... Por el Real Madrid? La respuesta... En este momento es... Mal... El Paris Saint Germain... Le ha ofrecido... A Kylen Mbappé... Ser... El dueño... Del proyecto... Del PSG... Los próximos años... Mbappé está... Aislado... No recibe... Ni escucha... Llamadas... Del Real Madrid... Veo muy difícil... Que Mbappé fiche por el Real Madrid... Con una premonición de Josep... Sobre la renovación de Mbappé... Pero que... Que... Yo creo que... Que Mbappé lo va a anunciar el sábado en el estadio... Con unos whatsapps... Que el chiringuito desvelaba en exclusiva... Señor Florentino... Le comunico... Que he decidido... Quedarme en el PSG... Lamento lo ocurrido en los últimos días... Han roto la ilusión que tenías desde pequeño... Y pocos días después... Florentino daba la cara en el chiringuito... Quería que veniera a Real Madrid... Sería pues el Mbappé que yo... Conocí... Que... Que... Que el del sueño... Este Mbappé... Como yo le digo... No es mi Mbappé... Se rompió hace... De eso... Eso es 2000... El verano de 2022... Hace dos años... Dos años justo... Hace dos años es cuando se rompe todo... Y viene aquí Florentino... Se siente ahí... Y explica todo... ¿Qué haremos? Pues sí... Tu chasco... Bueno... Marçal decía pedir perdón... No... Ese día hubo una... Una decepción muy importante en el madridismo... De... Mbappé nos ha engañado... O nos ha utilizado... O nos ha toreado... O se ha reído del Madrid... Incluso de Florentino... Florentino decía... No, no, no... Florentino nunca dijo que se había reído del Madrid... Nunca... Incluso llegó a decir que le seguía teniendo cariño... No, pero cuando dice... Este no es mi Mbappé... Porque su Mbappé le iba diciendo que sí... Pero sí... Mi sueño es el de... El que ha elegido... Pelear por los derechos de imagen... Contra la federación... Es elegido ser una empresa, ¿no? Digamos... Sí... No el del sueño... Pero aquella noche contigo... Fue cuando le volvió... Él solo... Volvió a abrir la puerta de Mbappé... Sí... Es verdad... Sí... En aquel movimiento... Del suelo... Cuando todo el mundo... Cuando nadie lo entendía... Florentino lo entendió... Es verdad... Fue por delante... Y dijo... Yo le voy a dejar un rincón... Por ahí ha entrado... Eso que pasa en... En mayo de 2022... Yo creo que sí es algo... Que a lo mejor él... Mañana sí da un paso al frente... Y explica... A lo mejor no todo lo que puede... Pero sí una parte de lo que pasa... Esos días previos... A decir que no ha venido... ¿Cómo se puede, Yoko? No digo todo... Es que sabes qué pasa... Yo creo que... Si habrán... Yo recibí una presión importante... El presidente de la República... De Qatar a través de... Eso lo tiene que decir... No lo va a decir... Lo que yo creo que pasó... Lo mejor hay que lanzar algún mensaje... No se puede explicar en una rueda de prensa... Como la de mayo... Eso es... Lo que... Lo que... Lo que al final... Él sabe qué pasó... Lo que Florentino sabe qué pasó... Yo creo que no es el escenario... La rueda de la prensa de mañana... Al final... Vamos a ver... Florentino no le cierra la puerta nunca... Lo que yo entiendo por cerrar la puerta nunca... Porque además... Y es que yo creo que Florentino sabe perfectamente... El minuto a minuto de todo aquello... Es que... Quien piense que Mbappé no le está contando al presidente del Real Madrid... Lo que realmente está pasando... Yo creo que se equivoca... Hombre... Puede haber algún detalle... Puede haber alguna cosa... Que al final la sufres tú... La ves tú... Pero yo creo que el Madrid es consciente de que aquello... De que aquello... Ha subido un escalón... En lo que ya tiene que ver incluso... Joder... Pues con lo que... Con los elementos que entienden... En la... En la... Conspiración... Sobre un personaje... Que entienden... Las clases dominantes de Francia... Con Qatar y demás... Que tiene que quedarse allí... Es una cosa tremenda... Único caso en la historia del fútbol... Que yo recuerdo... Que reúne esas condiciones... No va a explicar nada de todo esto... Ni va a hablar nada de todo esto... No es el escenario que yo... Todo esto rueda de la prensa... Se enfocará en presente y futuro... Y por mucho que se le insista... Pero él le hablará de... De... Por fin ha cumplido un sueño... Que tenía un sueño... Exacto... Eso lo va a decir... Él está donde quiere estar... Desde hace tanto tiempo... Etcétera... Etcétera... No se meterá en ningún jardín... Ni menos... Y luego en la segunda parte... Después de este Mbappé en el Mbappé... Ha pasado dos años de aquello... Eso es... Después de este Mbappé... No es mi Mbappé... Que dijo Florentino... Empezamos a descubrir cosas... En el contrato de Kilian Mbappé... Que podían acercar un poquito más a... Kilian... Vamos a ver Madrid... Seis meses más tarde... Descubrimos algo en el contrato... Que no se sabía... Está en manos de Kilian Mbappé... Que le quede un año y medio de contrato... Y no dos años y medio de contrato... Con mucha tensión en los meses posteriores... Entre Mbappé y Alkelaifi... Entonces tú dices... Que hay una renovación... Que le propone el PSG... Encima de la mesa... Desde... Desde ese tiempo... Y no ha habido respuesta... Por parte de Mbappé... No... La negociación... Para que Mbappé volviese al... Al equipo... La hacen... Cara a cara... Solos... Una reunión... Ellos dos... Solos... Solos... Alkelaifi y Mbappé... Y ahí se cierra ese pacto... Perdonando cifras económicas... El jugador... Daba el paso... Mbappé quiere... Una reunión... Con Alkelaifi... Le dirá... No... Voy a renovar... Con el pesimismo... Del club parisino... A mí me siguen diciendo... El Paris Saint Germain... Que le ven fuera... Y Pedrerón... Soltaba la bomba... Mbappé tiene... La oferta del Real Madrid... Sobre la mesa... Y Josep... Daba las cifras... Del contrato de Mbappé... En exclusiva... La ficha estará igual que... Bellingham... Vinicius... Son... 14 millones netos... La prima de fichaje... Es de... 40 millones de euros... Hasta que llegó... El día más esperado... Por el madridismo... Hoy va a ser anunciado... Kilian Mbappé... Como jugador del Real... Cada vez... Más y más cerca... Noticia... Jugones... El fichaje de Mbappé... Por el Real Madrid... Se anunciará... Qué nervios, eh... El fichaje de Mbappé... Por el Real Madrid... Se anunciará... A las 7 de la tarde... Será un comunicado... En el que se verá conocer... La duración del contrato... Mbappé ficha por... Cinco temporadas... Kilian quería hacerlo ya... El anuncio, mejor dicho... Está previsto entre hoy... O mañana por la mañana... Mbappé... No podía más... Y lo ha soltado el tac... Tres... Siete y cinco minutos... Diecinueve... Treinta... En punto... ¡Oh! ¡Atención! Faltan dos minutos... Veinte segundos... ¡Dos minutos... ¡Atención! ¡Atención! ¡Es... ¡Atención! 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 ¡Un nuevo jugador! ¡Atención! 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 Este es 16 de julio... A las 12 de la mañana... Presentación de Kilian Mbappé... En el Santiago Bernabéu... Y después de siete años... Ese día ha llegado... ¡Bienvenido a Madrid, Kilian! ¡Qué bueno, eh! Hay siete años, eh... De información... De tensión... ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos a partir de mañana? A partir de mañana... Pues siete años más... Hasta el siguiente fichaje... Vamos a ver cuándo... Se ha emocionado... Se acabó el tic-tac... A ver, Brandon, cómo era... ¿Te emocionará? ¿No? ¿Te emocionará? Sí... Ahí era tos, ¿no? No, joder... Sí era tos... Sí quería saber la voz de cuando salía con la calavera... Te emocionaste ahí... Con la calavera... Un adelanto de cómo lo ibas a anunciar... En el año 2049... ¡La calavera! ¡La calavera! Así lo ibas a anunciar en el año 2049... ¡La calavera era muy buena! A ver, tengo que explicar... Qué pasará mañana, cómo será todo... Sí... Retendido... Tenemos al... Último fichaje del Real Madrid... Última hora... ¡Qué bien! Ya está allí... En la moradeja... A las 10 y media se va a ir a hacer... La foto con... ¿Qué has hecho? No, está hecho ya... No, es un montaje que hemos hecho... ¡Felicidades! ¡Felicidades! 10 y media de la mañana... Eh... Ahora la firma... Firmará el contrato... En las oficinas de Valdebebas... Del... Real Madrid... Y... Directamente desde Valdebebas... Que son... 15 minutitos en coche... A la presentación... En el estadio Santiago Bernabéu... 12 en punto... No os asustéis... Son imágenes de montaje... Y después... Se viene a apuntar... A la una... Una, una y media... Vamos a ver cuándo tarda... Eh... La rueda de prensa... Más esperada... Y después jugones... Va de traje negro eh... Traje negro impoluto... Eh... Eso seguro si... Yo creo que va a ir con traje negro seguro... ¿Si? Seguro... No... Si si... No mas... Verano... Verano y... Verano y una... Más gris... Un gris... Un gris no se se lo lleva el... Traje yo creo que va a ir a contraje... Negro... Yo aposto... Negro oscuro... Con traje ser de... Azul, yo un azul... 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 De odia... De odia... ¿Ese día? Claro, negro. ¿El día traje negro no, Paco? No. No. Pero traje negro. ¿Corbata? ¿Corbata usará corbata? Me llora esto, imagen del Bernabéu, es ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace un ratillo, ¿no? Esta misma tarde, sí. De hecho, se han juntado tres obras, Josef. Bueno, tres eventos. Se estaba terminando de desmontar el evento que hubo el sábado. ¿Y? Se estaba empezando a montar parte del escenario de Karol G, de necesidades que tenían. ¿Y Karol G? ¿Cuándo es? Karol G es a final de semana. Y se estaba terminando de ultimar y de montar el escenario y el centro del campo, donde están las zonas habilitadas para familiares, VIP y determinados personajes de mañana de la presentación de Kirchner. Una locura lo que trabaja este estadio. Hasta hace poco, bueno, de hecho, habrá gente del estadio todavía. Estamos en verano y el estadio no para. Todos los días, todos los días. Un fin es esto. ¿Y tenemos la imagen de esta noche? Hay una imagen que ha salido, sí. ¿Eres exclusiva? Es una imagen en... Sí, bueno. ¿No? No, no. No es exclusiva, pero oye, la ponemos y tampoco hay que decir que más la tienes. Pero pudo serlo. La ponemos y ya está, ¿no? Venga, a tenerlo a la imagen que tenemos, esta es. Bienvenido en papel. En la pantalla. Sí. Es justo la plataforma que estamos viendo a la izquierda. La que hemos visto antes, la imagen, pues esta la estamos viendo ahora de frente. La que está a la izquierda está de frente. Por allí estará andando Kylen Mbappé. Vemos a Yelat. ¿El señor de arriba quién es? El señor de arriba es un señor que está probando. Tengo el botón para que aparezca la pantalla. ¿Marca duro? Claro. El montaje. Sí, bueno. El DJ. Estudiamos juntos. El DJ. ¿Y tú? El DJ. ¿Esto qué es? No es el videomarcador 360. No, no, no. El de arriba sí. El de arriba sí, el de abajo. El señor está en un videomarcador. El señor está en un videomarcador. El señor está donde va a hablar el videomarcador. El de arriba. Claro que digo que cuando hable Mbappé se le verá a través del videomarcador 360 también. Y la pantalla de abajo está casi en el centro del campo porque el escenario va a estar prácticamente en el centro del campo para que todo el mundo… El 1-2-3 a la Madrid lo va a decir ahí, ¿no? Donde está… Lo que tenga preparado lo dirá ahí, sí. Oye, qué momentazo. Lo bueno es que además Mbappé habla un español perfecto, que eso ayuda mucho a hacer una presentación más cercana. Sí, ¿qué dices, Diego? El resto de atriles que hay a su izquierda. Más jugadores que presentará mañana. No, no. ¿Y qué vas a decir ahora? Los coros. Coros y la… Pero hay más atriles, ¿no? Nada la sensación viendo la foto que hay un atril central, que es donde se supone que se va a situar Mbappé. Pues no pede el resto. No. Mira aquí, me voy a levantar porque se va mejor. Sí, hay un montón. Parece que van a estar como todos los directivos ahí puestos, ¿no? Bueno, atriles… Champions. Hay como 6-7. Champions, ojo. Las Champions, no. Ah, los trofeos. Aquí estará Kylian Mbappé, que este es el señor, ¿vale? Que es lo que se ve. Aquí es el videomarcador. Eso es. Eso es. O sea, aquí hablando Mbappé y se verá por todo el videomarcador 360 grados. Mbappé vendrá andando por aquí, entiendo yo. Sale desde el vestuario, que está aquí. Es la pasarela que hemos contado que iba a hacer. Sube por aquí. Subirá por aquí. Y viene aquí a hablar. Lo que dice Diego son varios atriles. A lo mejor son las Champions. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete… Porque Mbappé no se ha… Porque es Champions. No ha ganado ninguna por eso que va con el Real Madrid. Para él, claro. La grandeza del Madrid. El Champions del Madrid acompañando a Mbappé. Alguna sorpresa que hay preparada. Bueno. Pero… Pues habrá gente en los atriles. En cada atriles habrá alguien, ¿no? Claro, es lo que imaginaba yo, pero si somos o algo, yo te sé, ¿no? No me encaja ni que haya personas ahí. Pero yo creo que haya… ¿Qué tal? ¿Directivos no? ¿Quién va a ver? ¿Qué? ¿Directivos tampoco? ¿Directivos están abajo? ¿Quién va a ver ahí? Estaban probando a ver que atriles quedaba mejor. Eh, no lo veo. Yo creo que eso es para trofeos. Ana, ¿qué dices? Igual estaban probando a ver que atriles quedaba mejor. A lo mejor alguno más alto o más bajito. ¿Suntos iguales? No es normal que sean ahí blancos. Son muy parecidos. Lo han quitado. ¿Son peales? Son atriles. Son atriles. Son como peanas, ¿no? Sí, son como peanas para dejar elementos. Feos o cosas. Elementos, sí. Ah, elementos. Claro, pero que… Matías, sí. Yo creo que ponen las Champions ahí, parecen peanas. Parecen peanas. Es el Madrid. No, es el Madrid. Llegó al Madrid, que aquí lo recibimos con estas 15 Champions. Esto es lo que no ha podido ganar, pero aquí tenemos. No, por favor. O sea, el cómic no error, poner las Champions. El cómic de Mbappé. O los siete años que han estado esperándole. Son siete peanas. O las siete peanas de los siete trofeos que va a ganar en el Madrid. La foto sale en siete. La foto sale en siete. La foto sale en siete. Cuidado. Claro. O le pones ahí. Lilian, esto es lo que vas a ganar en el Real Madrid. Aquí has venido para ganar todo esto. No, pero no viniste. Pero contigo no vamos a ganar también. Queremos contarte todo lo que ganamos mientras no viniste. Hay algunas más anchas, hay otras más estrechas. ¿Cuánta gente va a ir? 80.000 personas. ¿80.000? Podían haber llenado tres Bernadeus. Se agotaron en cuatro horas y media. Se agotaron todas las entradas. Martes a las 12, 80.000. 80.000, 80.000. Claro, ¿eh? Martes a las 12. A reventar. Hay mucha... Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión. Y comparte el contenido en tus redes sociales.